Desde Maracay somos la familia Tavares Córcega, Elba, Mercedes, Sara, Samuel, ¡yo vuelo para Cristo! Toda Venezuela lo dice, solo faltas tú, Fundación Venezolana de Atletas Cristianos, usando todos los espacios deportivos para sembrar la palabra de Dios. Únete a nuestras actividades locales, estamos en toda Venezuela. Acompáñanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como FEBAT Venezuela. FEBAT, siempre al servicio de la comunidad venezolana. ¡Yo juego para Cristo!